Pero la otra historia y noticia en Colombia es un tema relacionado con reforma laboral y mujeres. Así es, Juan Diego. Pues recordemos que hubo una polémica justamente por parte de dos congresistas, Katy Jubinao y la representante del Pacto Histórico Carrascal, esto por cuenta de un artículo, Juan Diego, que permite la licencia cuando las mujeres están en la menstruación. Y uno de los puntos ahí álgidos es que ya los afiliados, los trabajadores no van a necesitar de ese certificado médico para decirle, mire, Juan, digo, es que yo no puedo venir a W sin carreta porque me siento mal, no tengo que ya mostrarle el documento y eso ha generado polémica. Me toca creerle sí o sí. Exacto, usted tiene que hacer un voto de fe en el trabajador porque ya usted no va a tener que presentar nada y pues uno de los puntos álgidos es el tema de la menstruación, la licencia y qué tan incapacitante puede llegar a ser cuando las mujeres están con la menstruación. Pues va a ser uno de los temas que nos ocupa la atención esta noche aquí en W sin carreta. Alejandra Osorio precisamente se fue a las calles, habló con expertos, con ginecólogos, con la gente, con las mujeres, con los empresarios. Aquí está. Este gobierno ha presentado varias reformas que siempre traen polémica. El turno de esta semana fue para la reforma laboral, pues se aprobó el artículo 18 que incluye las licencias y los permisos remunerados para los trabajadores y que les permitiría, de ser aprobada, faltar al trabajo sin presentar ningún certificado médico, claro está, con ciertas condiciones y en casos específicos. El artículo 18 busca conceder al trabajador y trabajadora las licencias necesarias para casos puntuales. Las licencias se pueden aplicar en casos como ejercer el voto, una calamidad doméstica debidamente comprobada o atender asuntos judiciales. ¿Qué piensas tú de que las mujeres nos podamos incapacitar por el ciclo menstrual? Uy no, terrible. ¿Por qué? Pues no, porque eso es algo natural y todas debemos vivir con eso. Si nosotros estamos buscando igualdad de género y todo eso, creo que no. A veces sí, o sea, mucho, mucho cólico, mucho malestar, entonces, pues no una semana, pero sí como los tres días que son los más fuertes. Entre los casos específicos está el diagnóstico por ciclo menstrual incapacitante. Me parece que no, o sea, no, eso no es para incapacitarse, eso pues hay personas que les da más fuerte que a otras, pero no, con cuidados caseros o así, pero la verdad no creería. Sería bueno en algún momento porque no es fácil pasar por ese cambio, no solo hormonal, sino también de dolor menstrual y bueno, esperemos a ver qué pasa con ese tema. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo nos afecta a las mujeres y qué tan grave puede ser? El sangrado menstrual abundante asociado con coágulos limita la actividad laboral. Los síntomas asociados hacen alusión al dolor, mareo, dolor de cabeza, inclusive desvanecimiento y pérdida del conocimiento. No es normal que me hubiera mucho con la regla, no es normal que yo tenga una menstruación con coágulos. Estamos normalizando ciertos síntomas y normalizando que las pacientes con un sangrado menstrual abundante, doloroso de venir a trabajar, puede recibir una incapacidad. Hay personas que la pasan mal con el ciclo menstrual, entonces estar en el trabajo uno se estresa, las hormonas están como atacando a uno, sí es bueno. Depende porque hay mujeres que les llega muy pesado, o sea, hay mujeres que el dolor no las dejan ni levantar, les da vómito, mareo, o sea, soy una que a mí me ha dado vómito, mareo, me he desmayado por los cólicos. Me puse a averiguar y hay varios estudios que demuestran que los días que más se incapacita la gente son los lunes. Y no pasa solo aquí en Colombia, pasa también en países como España y Alemania. ¿Será que este artículo de la reforma laboral va a abrir una puerta a que la gente se incapacite mucho más? Cuéntenos usted qué opina. Y usted a propósito, Paula, ¿qué cree? ¿Que esto le cierra las puertas de pronto a las mujeres para conseguir trabajo? ¿Los empleadores van a decir en algún momento, oiga, me sale más costoso, caro, contratar a una mujer? Pues Juan Diego, las mujeres normalmente, la mayoría de mujeres no tienen ningún tipo de incapacidad con el tema de la menstruación, pero hay una enfermedad que se llama dismenorrea, que lo que hace es que incapacita a la mujer porque se puede desmayar, tiene dolores crónicos, es una enfermedad que se puede diagnosticar. Entonces yo creo que en los casos de que la mujer tenga ese diagnóstico, sí se debería dar esa licencia, pero el resto de días no me parece, no estoy de acuerdo. 12 del mediodía, 7 minutos, para quienes están en este momento pegados a la pantalla del Canal 1 y para quienes nos escuchan en la W Radio, estamos en este momento mostrándoles la complicación del tráfico que hay en la zona céntrica de Bogotá, donde se adelanta una protesta por parte de padres de niños o de pacientes que tienen enfermedades huérfanas. Se han ubicado justo al frente del Ministerio de la Salud. Pues estamos cerca, en donde estábamos ayer que era el CNE, estábamos al otro lado, hacia la carrera 13 y son más de 30 organizaciones de pacientes, Juan Diego, que le dicen al Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, necesitamos una respuesta inmediata porque no conseguimos los medicamentos que son fundamentales para vivir. Sí, pues precisamente allí están, como siempre nuestros camarógrafos, captando en directo lo que está en este momento ocurriendo con esta protesta. Está cerrada por completo, por lo menos la cuadra, que permite por la décima llegar hacia el centro de la ciudad, hacia el centro internacional y, pues hay en este momento pancartas, manifestantes, está tranquila la situación, pero está bloqueado. Incluso ese tramo se ha convertido en una especie de ciclovía improvisada para muchos que caminan o montan en bicicleta. Pero, Juan Diego, a mí me genera mucha curiosidad la cara de Leo, porque todos los días Leo aparece desde el lugar de la noticia, pero no le conocemos la cara, ¿no? No le conocemos. Es un misterio. Próximamente la revelaremos. Próximamente la revelaremos, así que ese día tendrá que ponerse la mejor pinta, mi querido Leo. Son las 12.09 minutos lo que está pasando en este momento allá en el centro de Bogotá. Gente W Una de las noticias del día, Paula, sin duda ha sido el revuelo político-judicial que se ha desatado luego de que el Consejo Nacional Electoral, pues por mayoría contundente, decidiera formularle cargos. Es decir, decirle al señor presidente, te voy a investigar porque en tu campaña se violaron los topes de financiación. Pero inmediatamente Juan Diego, el presidente, dijo, este sí es el golpe blando. Empezó. Empezó el golpe blando y lo que muchos se cuestionan es por qué horas antes, cuando justamente el Consejo Nacional Electoral archivó una investigación que estaba en su contra y la archivó a favor de él, diciendo que no había existido una campaña con anticipación. Claro, pues esto es lo que dice la gente. Si sabe qué es eso de un golpe blando y demás, qué opinan de todo esto, si está enterada la ciudadanía. Me tomas completamente fuera de... pero no tengo ni idea. Lo que entiendo es sobre la campaña, los patrocinios que tuvo él sobre la campaña, pues algunos sí se me hacen como injustos porque creo que las normas son para todos y siento que si lo están atacando de esa manera a él, debían haber hecho con los presidentes anteriores de igual manera. Pues Juan Diego, eso es lo que dice la gente en W sin carreta.